Hola, soy María Criado del Servicio Césano de Comunicación de la Diócesis de Salamanca y quiero presentaros una herramienta muy sencilla de utilizar, una herramienta de diseño que puede seros muy útil para difundir y publicitar vuestras actividades parroquiales con un diseño muy original y llamativo. Se trata de camba.com, un portal web con el que podemos crear todo tipo de cartelería, desde folletos, carteles, playes, revistas, hasta presentaciones, imágenes y animaciones para redes sociales, logotipos, calendarios, todo lo que podáis imaginar. Canva nos permite crear nuestros diseños desde cero, pero lo más importante es que dispone de cientos de plantillas, fondos, tipografías y un gran banco de imágenes y elementos multimedia que podemos emplear en nuestros proyectos de forma gratuita. Su funcionamiento es sencillo y no requiere tener conocimientos previos de diseño. Aunque es una herramienta gratuita, cuenta con otras dos versiones de pago con opciones más avanzadas como Canva Pro, con mayor número de recursos, 100 gigas de almacenamiento y la posibilidad de disponer de los elementos de nuestra imagen corporativa en todo momento. Esta versión puede utilizarse de forma gratuita durante un mes y os invitamos a probarla. Es la que os vamos a mostrar. Para utilizar Canva, lo primero que tenemos que hacer es crear una cuenta de usuario. Podemos hacerlo utilizando nuestros datos de Google, los de Facebook o simplemente incluyendo nuestro correo y contraseña. Al generar la cuenta y entrar por primera vez, Canva nos pregunta por el uso que queremos hacer de esta herramienta. Incluso nos permite crear un equipo gratis con el que podemos compartir los recursos que vayamos diseñando. Esto puede ser muy útil en nuestras parroquias, por ejemplo, para el grupo de catequistas con el que podamos compartir documentos que vayamos generando y todo el equipo pueda también interactuar. Una vez que hemos accedido a la pantalla principal de Canva, vemos una portada con diferentes sugerencias. En el menú de la parte superior está el apartado de plantillas que están distribuidas por categorías y que también podemos encontrar debajo del buscador. Precisamente con esta barra podemos buscar el tipo de plantilla que queremos utilizar como modelo para nuestro diseño. Si preferimos hacer un proyecto comenzando desde cero, personalizando sus dimensiones, entonces tenemos que ir al botón crear diseño y en el menú de la izquierda tenemos diferentes opciones con las recomendaciones que nos ofrece Canva. Un hit en el que se recopilarán los diseños que vayamos generando y el kit de marca, que es una de las opciones de la versión Pro, con los colores, las fuentes y los elementos de nuestra imagen corporativa. También podemos planificar contenidos, crear un equipo de personas que puedan trabajar con todos estos recursos y los diseños que hagamos los podemos agrupar en carpetas por categorías que irán aquí apareciendo. Si no vayamos creándolas, las podemos después ir arrastrando a esas carpetas. Para conocer el funcionamiento de Canva vamos a crear, por ejemplo, un flyer. Como veis aparece una nueva pantalla con una página en blanco y un menú a la izquierda con diferentes modelos de plantillas. Selecionamos una de ellas y vamos a trabajar. Además de las imágenes que aparecen en la librería de Canva, podemos subir nuestros propios archivos para poderlos utilizar en nuevas creaciones. Si preferimos utilizar una imagen de Canva, pulsamos sobre la opción foto y pulsamos en su buscador. Por ejemplo, vamos a diseñar un flyer de la jornada mundial de los pobres y buscamos una palabra relacionada. Yo la voy a buscar en inglés para ver si hay más opciones. Cuando situamos nuestro curso sobre las imágenes nos indican si estas son gratuitas o son de pago. Si disponéis de la versión Pro, las fotos suelen costar un euro. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Ahora, elegimos una de ellas y la desplazamos con el ratón hasta la plantilla. Y una vez aquí, podemos ajustarla, añadirle filtros y el efecto que deseemos. Antes de que se nos olvide, vamos a ponerle nombre a nuestra plantilla en este recuadro que aparece en la parte superior. Vamos con la tipografía. La que viene predefinida en la plantilla, podemos modificarla. La desagrupamos y cambiamos su tamaño, su color, el tipo de letra. También podemos modificar su espaciado, el interlineado, añadirle efectos e incluso alazarlo con alguna página web. Ahí tenéis en el menú todas las opciones. Si lo preferimos, podemos buscar otros modelos de tipografía en el menú, seleccionándolos y arrastrándolos. Os recomiendo que exploréis todas las opciones para elegir la que más os convenga. Por ejemplo, podemos seleccionar uno nuevo para introducir el lema de la jornada. Si queremos añadir otros elementos a nuestro diseño, como líneas, marcos o iconos, podemos hacerlo desde este botón que tenemos en el menú. Vamos a incluir un marco para añadir el logo de la jornada mundial de los pobres. Este es el resultado final de nuestro flyer. Y ahora os preguntaréis cómo podemos descargarlo. Bueno, pues en el menú superior aparece una flecha que si pulsamos sobre ella se despliega otro menú con diferentes opciones de formato y de calidad que podemos elegir. En nuestro caso vamos a seleccionar el PDF para impresión de alta calidad para que podamos distribuirlo en nuestras parroquias y tenga muy buen aspecto. Lo descargamos y lo guardamos. Canva ofrece además la posibilidad de comprar la impresión del diseño que hemos creado y recibirla en nuestra casa. Podemos elegir el tamaño, el tipo de papel y el número de copias que deseamos. Como veis, todo muy completo. Y otra de las opciones que podemos hacer es compartir nuestro diseño con otras personas para que puedan verlo y editarlo. Tan solo tenemos que pulsar en este botón que aparece en la parte superior. Como habéis visto, Canva ofrece un montón de recursos de diseño con los que podemos desarrollar toda nuestra creatividad. Ahora solo tenemos que explorarla y practicar. ¡Ánimo!